Quisiera estar afuera de tu casa Escondido para cuando salgas Verte, verte Quisiera ser el agua que tu bebes Para besar esos labios que tu tienes Beberte, beberte Quisiera ser eso que a ti te gusta Para hacer yo lo que tu siempre buscas Tu suerte, tu suerte No me digas que nunca vas a ser mía En Dios creo en ti y confío De que eso no será así Ay no me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tu jamás me hicieras caso La muerte, la muerte Quisiera que de mi te enamoraras O por lo menos que tu me dejaras Tenerte, tenerte Yo quiero muchas cosas en la vida Pero una de ellas es la más querida Tenerte, tenerte No me digas Que a ti no te importa nada Que esté de ti enamorado Porque podría ser fatal Ay no me digas Que nunca voy a tenerte Porque podría yo perderme Hasta acabar un día más Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.